De un porte muy exuberante y al estilo de antes Y en la muñeca brilla un Rolex con diamantes Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan cordones, rugen los motores Y el respaldo que cargas es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' tener a su...